¡Escuchamos tu voz! De las mejores marcas del mercado, Chamitolandia. A mi lado el misterio de un amanecer. Dime si vas a quedarte, tal vez te pase lo mismo que a mí. Solo sé que yo andaba a oscuras y vi que el camino hacia ti. Se iluminaba bajo el sonido de una melodía lejana. Los dos bailamos hasta ver la madrugada. Y es que encontrarlo no fue solo por fortuna. Cuando me abraza siento que mi cuerpo vola, vola. Recógeme, te espero a cualquier hora, hora. No quiero pasar esta noche sola. Sin ti mi amor mi mundo es un desierto. Es cita sensadite. Dime que el amor no tiene ciencia. Dime que el amor no es solo pura coincidencia. Y es que su flecha me atravesó, rompiendo la coraza de mi corazón. Y quién sabe si estaba escrito y acabaremos en el altar. Pasando la noche en una cama matrimonial. Cuando me abraza siento que mi cuerpo vola, vola. Recógeme, te espero a cualquier hora, hora. No quiero pasar esta noche sola. Sin ti mi amor mi mundo es un desierto. Es cita sensadite. Dime que el amor no tiene ciencia. Dime que el amor no es solo pura coincidencia. Y es que su flecha me atravesó, rompiendo la coraza de mi corazón. Y quién sabe si estaba escrito y acabaremos en el altar. Pasando la noche en una cama matrimonial. Dejo y la mano. Y ya. Dejo y la mano. Gracias por ver el video.